¿Qué es el Episcopado Argentino? Que queremos la privatización, que queremos el ordenamiento del Estado, el achicamiento del Estado, pero lógicamente que esto no es incompatible con que haya crecimiento, haya desarrollo, haya pleno empleo y haya salarios dignos. E incluso el tema de los jubilados, donde con un decreto se desviaron los fondos de una ley que sancionamos nosotros para que esto no fuera a las cajas de previsión que podría paliar de alguna manera el tema de los jubilados, que a todos nos preocupa porque es un gran sector de la población. ¿Qué está haciendo Senador frente a los ciudadanos de Corrientes que votaron y no tienen gobernador, tienen un interventor? Me preocupa enormemente, me preocupa mucho más que se siga dilatando todo esto, que no se resuelva la fecha de elecciones. Nosotros después de haber ganado la elección el 27 de octubre y que no se nos reconociera el haber obtenido la mayoría de 40.000 votos sobre el justicialismo y además de 100.000 votos sobre el radicalismo y la democracia cristiana, me preocupa y deseamos, a pesar de haber ganado, que el pueblo de Corrientes vuelva a manifestarse, vuelva a votar con total libertad para que surjan sus gobernantes, su gobernador y su vicegobernador, porque después de varios meses, creo que 8 meses más o menos de la elección, o poco menos, exactamente no alcanzo a fijar la fecha, Corrientes tiene todo el derecho de no ser la única provincia argentina que todavía no tiene gobernador y vicegobernador. Gracias. 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 Gracias.